¡Ey! ¿Qué es eso? Son molletes de nopales con pico de gallo. ¿Son deliciosos? Son súper deliciosos. ¿Son económicos? Sí, muy baratos. En nopal ahorita están a 12 nopales por 10 pesos. Ok, ¿y si no he ido por el pan? Ay, pues los vas a hacer con nopales, no necesitas pan. Ah, ok, entonces sí, sí queremos aprender. ¿Quieren aprender a preparar molletes de nopales con pico de gallo? Sí, sí queremos. Chayín dice, vamos a cocinar. ¡Vamos! 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 Los ingredientes son un ramito de cilantro, nueve nopales. Estos pueden ser opcionales, pueden ser grandes o chicos. Estos son los pequeños y estos son los grandes. Esa su elección. Medio kilo de queso Oaxaca. Frijoles refritos. Estos tienen que quedar ligeramente espesos porque son para untar. Tres jitomates grandes. Sal de mesa. Cinco mililitros de aceite. Un salero para espolvorear. Dos chiles serranos. Una cebolla pequeña. Yo puse una morada porque son de las que tengo ahorita, pero puede ser blanca o morada. Seis limones. Y pimienta para espolvorear. Voy a partir mi cebolla y la voy a picar. La quiero finita. Voy a hacer cuadros pequeños. Vamos a armar un pico de gallo. Partimos así toda nuestra cebolla. Bueno, en medias lunas. Y ya posteriormente giramos nuestra cebolla para sacar los cuadritos. No los quiero muy grandes. Toda la cebolla. Es una cebolla pequeña. La voy a vaciar. Voy a partir mis jitomates por la mitad y le voy a cortar lo que es la coronita. Esto lo voy a reservar con las semillas. Las semillas no las vamos a ocupar. Esto es para que no se nos madure tan rápido nuestra ensalada o nuestro pico de gallo. Debemos de dejar así la caparazón. Vamos a partir todos los jitomates y los vamos a hacer el mismo proceso. Esto que estamos quitando de las semillas y el juguito, no lo desperdicien. Lo pueden utilizar para un arroz o una sopa. Todo esto. Sí sale bastantito. Así quedaron todos mis jitomates. Ahora los voy a partir en cuadritos. Aquí le quitamos toda la semilla para que no se nos madure tan rápido nuestro pico de gallo. Porque como le vamos a exprimir el limón, ya eso viene siendo el jugo que necesita. Así vamos a picar todo el jitomate. Lo vamos a vaciar igual al recipiente de vidrio para continuar con los demás ingredientes. Ya tengo mi cilantro lavado y desinfectado. Lo vamos a picar finito. Lo más finito que se pueda, vamos a picar todo el cilantro. Así picamos todo nuestro cilantro. Ya quedó mi cilantro. Ahorita ya lo voy a vaciar. Vamos a ponerle la sal. Vamos a ponerle tres cuartos de cucharada. Este es media cucharada de sal. Y este es un cuarto más de cucharada. Por eso son tres cuartos de cucharada de sal de mesa. Ya partí mis limones, se los voy a poner y voy a tratar de que queden encima de la sal. Que vaya cayendo el jugo para que la sal vaya bajando. Vamos a ponerle el jugo de todos los limones. Exprimirlos bien para sacar el jugo. Vamos a ocupar un sartén o cacerola, pero con tapa, porque esto nos va a favorecer para gratinar. Ahorita le voy a retirar la tapa, la voy a poner un poquito atrás y necesitamos que se caliente nuestro sartén. En lo que se calienta nuestro sartén, vamos a tomar nuestro nopal y con una brochita o con una servitualla, le vamos a untar un poquito nada más de grasa. Esto es para que se nos cosan y cambien de color. Le vamos a poner pimienta. Sal. Lo volteamos. Y hacemos lo mismo, le ponemos sal. Y pimienta. Y vamos a poner otro nopal. Le vamos a poner tantita grasa. Es muy poquita, por eso nada más les pedí 5 mililitros de aceite. Ponemos el nopal. Le ponemos pimienta. Yo les recomiendo la pimienta recién triturada, porque tiene mejor sabor que la pimienta molida. Le ponemos sal. Y volteamos nuestro nopal. Ponemos sal. Y le ponemos la pimienta. Los vamos a dejar que se cosan durante unos 3 minutos aproximadamente. Los vamos a cubrir para que tenga mejor el cocimiento. Los dejamos 3 minutos. Aquí ya quedaron mis nopales. Ya cambiaron de color. Si ven, son diferentes verdes. Nopal que tenemos cocido. Y el nopal que tenemos crudo. Así le vamos a hacer a todos nuestros nopales. Un poquito de grasa. Y los vamos a apartar un momento. Para asar todos nuestros nopales. Ya están todos mis nopales. Ya los acabé de asar. Estos son los últimos. La tapa la estoy utilizando para que el mismo calorcito siga cociendo los que tenemos ya afuera. Vamos a empezar a preparar. Vamos a ponerle frijoles. Estos son unos molletes de nopal. Bueno, así les llamo yo. Le ponemos frijoles. Le ponemos queso Oaxaca. Suficiente. Al otro también le vamos a poner frijoles. El queso Oaxaca. Y los vamos a dejar para que se gratinen durante 2 minutos. A flama muy baja. 2 minutos los dejamos así. Ya quedaron mis nopales. Ya pasaron 2 minutos. Así quedaron degratinados. Y los vamos a servir. Huele súper delicioso. Y aquí para que no se escurran los frijoles. Por eso los necesitamos ligeramente espesos. Vamos a ponerle el pico de gallo que preparamos. Ya quedaron mis molletes. Y ahora les vamos a poner el pico de gallo que preparamos. Y que pusimos a reposar durante 10 minutos. Esto huele delicioso. Le ponen la cantidad deseada. Y lo pueden acompañar con un poco de arroz. Esto los preparan. Cuando los vayan sirviendo. Es cuando les van a poner el frijol y el queso. Mientras dejamos nuestros nopales únicamente asados. Vamos a probar. Son muy económicos. Y súper deliciosos. Y están muy suavecitos. Estos los pueden poner con pico de gallo. Sin chile. Para que los niños los puedan consumir. Mmm. ¿Qué tal está? Súper, súper, súper deliciosos. ¿Súper deliciosos? ¿A qué saben? ¿A mullete? A mullete. Pero aquí estás sustituyendo el pan. Por el nopal. Es más sano. Más saludable, ¿no? Más saludable. Es como tipo vegano, yo digo. Y es hasta más barato. Porque creo que el bolillo cuesta $2.50. Y el nopal ahorita están $12 por $10 pesos. Imagínate. A mí me caen mal los veganos. ¿Por qué te caen mal los veganos? Porque me gustan más los inviernos. ¡Ay! Bueno. Ok. Oye, ¿y le podemos echar aguacate, no? Si quieres le puedes poner aguacate. En el mismo pico de gallo le puedes picar aguacate. O lo puedes poner con unas rebanaditas a un lado. Ok. Súper delicioso. Ya se me antojó. ¿Verdad? No alcanzo. ¿Por? Porque nada más compré poquitos nopales. Ah, no. Pues entonces no. ¿Para qué compres más nopales? O para la otra semana. Ah, ok. Me espero una semana. Súper sabrosos. Ok. Pues ya me voy. Bye. 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 No se trata del mollete que puedas hacer, sino de lo sano que quieras comer. Buen provecho. Súper delicioso. Atrévanse a hacerlos. Denle like y suscríbanse. Pueden mandarme sus comentarios. Si les agradan mis videos. Saludos a todos. Feliz cumpleaños a todos los de abril. Que nos felicitamos. Y feliz día de las madres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.